Y retomamos el rotativo de 5 días, por supuesto, en este sentido, señora, señor, le pedimos que se acomode en este espacio muy, pero muy especial. Ya tenemos una invitada más que especial, ella es de la casa. Un gusto poder contar con su presencia, bueno, físicamente, porque por Zoom ya tuvimos el agrado de hacerlo. Y bueno, vamos a hablar de las bondades que tiene nuestro querido país a nivel turístico, de toda esa información tan importante. Le agradecemos el tiempo que se tomó. Sabemos que ella está con demasiadas actividades y, por supuesto, nosotros contentos de tenerla. En este sentido, nos acompaña la ministra de la Senatur, Sofía Montiel. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada, a pesar de la agenda apretada. El placer es mío. Gracias, Nadia. Gracias por este espacio. Y realmente el gusto de poder compartir, dar a conocer todo lo que venimos realizando desde la Secretaría Nacional de Turismo. Y por sobre todas las cosas, contar las opciones que tenemos ahora que se viene la temporada de vacaciones de invierno. Pero invierno, entre comillas, con esta temperatura que estamos teniendo el día de hoy. Y si me permitís, quisiera empezar comentando eso. Que hoy lanzábamos en Turista Aroga la campaña basada en la presentación de ofertas, circuitos turísticos, algunos de ellos nuevos, totalmente innovadores, preparados para esta temporada. Hablamos de un circuito de fe, por ejemplo, en el departamento del Guairá. Este circuito que fue elaborado con la propia población local, con el empoderamiento de la iglesia. Entonces las personas pueden, a través de un número telefónico, hacer sus reservas, poder llegar hasta la capital Villarrica y a partir de ahí iniciar un recorrido de cerca de 8 o 10 iglesias. Cada una de ellas con sus historias, siendo el protagonista principal en este caso. Las tradiciones, la historia y la fuerza que tiene esta capital, Villarrica, con otras ciudades aledañas, mostrando de esa manera cómo el turismo religioso también puede ser desarrollado en nuestro país. ¿Cómo beneficia a toda la cadena de valor? Porque aquí se beneficia no solamente el que está recibiendo y haciendo en este caso de guía, sino también el hotelero, el que ofrece servicio gastronómico, se venden artesanías, es decir, toda la cadena de valor se mueve cuando recibimos visitantes. Entonces por eso es por demás importante ayudarnos a poder comunicar de que tenemos opciones que están ahí a la vista, al alcance de todas las familias, y aprovechar estos tiempos y estas dos semanas de receso escolar y que las familias puedan disfrutar realmente con los niños y hacer que este turismo sea realmente educativo durante estas dos semanas de pausa. Y en ese sentido, bueno, si es que me permiten, quisiera hablar un poco de lo que nos ofrecen los departamentos que componen nuestro país. Habíamos mencionado esta mañana con los medios de lo que ofrece Asunción como capital. Tenemos una aplicación que ha sido instalada hace pocas semanas, bajando en el celular, la aplicación Recorre Asunción. Podemos visitar 10 sitios históricos emblemáticos que están ubicados en el microcentro de Asunción, de manera a que podamos encontrar la riqueza histórica, pero en el celular. Entonces, con el código QR vamos bajando la aplicación, tenemos un video donde la aplicación la tenemos absolutamente en idioma español, en idioma guaraní y también en idioma inglés. Y también las cartelerías están con inscripciones en sistemas braille. Entonces, aquellas familias que tienen a un familiar con discapacidad visual, los podemos también incluir en este recorrido, que puedan disfrutar también de la historia que tiene ese sitio al cual están llegando. Igualmente, se van a sumar otros 10 sitios de aquí a poco tiempo. Estimamos que para el 15 de agosto vamos a tener ya 20 sitios con esta identificación, con esta señalética turística, con innovación tecnológica, que mucha falta hacía en el microcentro de Asunción. Y de Asunción quisiera pasar hasta el Chaco, hablar de la región occidental, hablar de lo que nos ofrece especialmente ese Chaco central, ese Chaco que conocíamos solamente desde el punto de vista productivo, de lo que nos ofrecen las colonias unidas. Hablamos de Noyland, de Luma Plata, hablamos de lo que nos ofrece Mariscal Estigarrivia, Teniente Irala Fernández, Filadelfia. Pero hay también otro rostro que mostrar hoy, que es el Chaco histórico. Esa riqueza histórica que muchas veces no la podíamos admirar a plenitud. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenía una puesta en valor. Hoy sí la tienen sitios históricos como Isla Poí, Boquerón, Toledo, Falcón, Trébol. Son cinco fortines que tienen puesta en valor gracias al trabajo del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Defensa, Cultura, Senatur. A través de una acción interinstitucional hoy podemos visitar estos sitios y además tienen innovación tecnológica. Tenemos que descargar la aplicación Chaco Boreal, vamos con esa aplicación a estos sitios, nos acercamos y cada uno de los espacios que tenemos en estos fortines, acercándonos, dando lectura al código QR, tenemos toda la explicación histórica de lo que fue aconteciendo en cada uno de estos sitios. Es tan importante que podamos conocer nuestra historia, que de esa forma podamos hacer que nuestros hijos, nuestros jóvenes, puedan entender por qué tenemos que amar nuestro país, por qué tenemos que cuidar nuestro suelo chaqueño, por qué tenemos que cuidar nuestra naturaleza, porque hubo más de 30 mil almas que lucharon en ese sitio por poder tener hoy este Chaco paraguayo como parte de nuestra riqueza natural y cultural. Entonces, simplemente por mencionar un aspecto que no se había tenido anteriormente y que hoy está a disposición de las familias paraguayas. Quiero destacar lo que se ha trabajado con mucha fuerza, con mucho compromiso en el Departamento de Misiones, que es el haber obtenido el sello de calidad en cuanto a los servicios turísticos. Hemos trabajado el Sistema Nacional de Calidad, que es un sistema que permite que los prestadores de servicios, sea el hotelero, el propietario de un restaurante, de una confitería, de un copetín, pueda entender que hay estándares que cumplir para poder llegar a la calidad. Y hacia eso estamos apuntando. Entonces, hemos trabajado durante muchos meses, todos los equipos técnicos trabajando en las 10 ciudades que componen el Departamento de Misiones. De los 44 postulantes, han pasado la prueba 18 en una primera instancia. Ahora vamos por más prestadores que puedan sumarse y llegar a esta calidad que buscamos. Porque, ¿qué es importante destacar? Que la infraestructura de por sí va creciendo, la infraestructura va mejorando a nivel país. ¿Cuál es la gran debilidad y el gran desafío? Que los servicios vayan a acorde. Tenemos que lograr ese compromiso y que los prestadores de servicios turísticos entiendan de que hoy ya no podemos brindar un servicio va ahí, va ahí, mal que mal, no importa, total igual, van a volver. No. Hoy tenemos una clientela absolutamente diferente. Hoy tenemos una clientela exigente que muchas veces va a decir, cobrame lo que corresponde, pero te exijo un servicio acorde. Entonces, las exigencias también van en aumento, por lo tanto, debemos todos entender la importancia de este Sistema Nacional de Calidad Turística. Totalmente, todos los estándares, entonces, bien altos para poder seguir revisiendo esta demanda y que vaya creciendo más y más y más y resaltar también el trabajo tan importante que vienen realizando desde la Secretaría Nacional de Turismo, por supuesto, destacando todos los puntos maravillosos que tenemos, Ministra. Es así. Bueno, entonces, si estamos en el Departamento de Misiones, sabemos ya que tenemos sitios que tienen identificados los sellos de calidad. De ahí podemos pasar al Departamento de Paraguay, donde también tenemos ya prestadores que tienen sello de calidad, que han trabajado todo este proceso y, bueno, a partir de ahí ya los servicios están garantizados. En el Departamento de Itapúa también se ha trabajado este Sistema Nacional de Calidad y, bueno, Itapúa sabemos que tiene una riqueza cultural, si hablamos de lo que son las comunidades de las colonias unidas, lo que nos ofrece Bellavista, Juenau, obligado a hacer la ruta de la yerba mate, estando en esta zona, realmente es imperdible. Tenemos museos con mucha riqueza cultural donde podamos conocer la vida de aquellos inmigrantes, la dura vida que les tocó pasar en sus inicios cuando apenas habían llegado, lo que tuvieron que trabajar para llegar a lo que hoy son, entonces es aprender a valorar lo que hicieron los primeros inmigrantes. También tenemos que complementar y hablar de la ruta gastronómica porque en toda la zona de la ruta sexta hay un trabajo hecho con la ruta del carapé, la ruta de la yerba mate, pero eso inserto en la gastronomía. Entonces, estando en esa zona, aparte de conocer el mate bar, que es un lugar donde uno llega, conoce todo el proceso de la yerba mate, hasta puede cosechar la planta de yerba, conoce ese proceso del paso a paso para que podamos obtener esa yerba de calidad internacional, premium de exportación, y degustarlo en un cocido, en un tereré o en un mate. Pero a la vez, el valor agregado, ¿cuál es? El poder sentir al ingrediente de la yerba mate en un sándwich, que el panificado tenga ingredientes de la yerba mate, helado de yerba, cerveza de yerba. Entonces, esto se caracteriza y esto hace que realmente la ruta gastronómica también se pueda desarrollar en el departamento de Itapúa. Invitarlos a que conozcan las misiones jesuíticas para aquellos que no saben. La misión de Jesús tiene una nueva innovación que está preparada para los niños. Tiene un área inteligente donde preparamos un dibujo animado. Es como una película que ven los niños cuando llegan, donde nos cuenta la importancia de los misioneros y su trabajo conjunto con los indígenas que habitaban la zona. Entonces, de esa manera hacemos que los niños también puedan tener este caudal de información y que no solo papá y mamá recorriendo las misiones puedan entender y los niños estén aburridos esperando y viendo la hora que ese recorrido termine. Entonces, también se pensó en los más pequeños. Por eso, incentivamos a que puedan llegar hasta la zona sur, disfrutar de lo que nos ofrece y también tenemos la actuación del coro Guaviramí, que es una comunidad de pueblo originario que está ahí muy próximo a Trinidad y también disfrutar del espectáculo de luces al anochecer de miércoles a domingo que está disponible para las personas que quieran llegarse. Esto simplemente por citar algunos de los atractivos que tenemos en el departamento de Itapúa. Bueno, y enganchamos con misiones, como ya mencioné, todo el Sistema Nacional de Calidad, pero también misiones tiene su propia gastronomía. Hablamos del batiburrillo, hablamos de la chastaca, hablamos del chorizo misionero, hablamos de la variedad de pescados, de un dorado a la parrilla. Todo esto podemos disfrutar cuando estamos en el departamento de misiones, aparte de la riqueza que tienen en cuanto a la cultura, la cultura jesuítica, visitar museos jesuíticos, ciudades, donde uno realmente siente el espíritu que se tiene en la población y cómo son tan cuidadosos en mantener así tal cual era antes. Puedo citar a Santa Rosa, quiero citar a Santa María, a San Ignacio o a su, a mismo a Santiago, que son pueblos jesuíticos con una vasta riqueza cultural. Y si queremos tener una experiencia de vida de campo, y bueno, estar en misiones, no podemos perdernos una vida al estilo campestre en una estancia rural, por ejemplo, donde también tenemos actividades que se hacen de vida de campo mismo, o sea, ir al campo, acompañar una marcación de animal, ordeñe de vacas y otras actividades muy propias que también permiten que ese niño o ese adolescente que está en las capitales no tiene ni idea de dónde proviene lo que está consumiendo muchas veces, o cuál es el proceso. Entonces, eso es importante inculcar y hacer que realmente ese turismo pueda ser educativo. Totalmente, Ministra, de verdad, toda una experiencia, así para, como usted menciona, muchas personas no tienen ni idea de todo lo que tiene alrededor, ni cuánto es, ni cómo es el proceso que se da para que finalmente tengamos la leche en la mesa o todos los productos lácteos, en sí un montón de productos más, pero bueno, con todo este trabajo maravilloso que están realizando, están tratando de cubrir a lo largo y a lo ancho, y eso es muy difícil, Ministra, y usted está tratando, obviamente, de poder abarcar y llegar a todas partes y poder entregarnos lo lindo que tenemos, mostrarnos, y más que nada también dar a conocer a todas esas personas que vienen de afuera mirando y sintiéndose curiosos de qué es Paraguay. Lo que he visto en ese video en redes sociales, porque hoy en redes sociales mostramos también lo maravilloso, y muchas personas dicen pero eso es preciosísimo, pero eso es Paraguay, dicen, propios compatriotas se sorprenden y no se dan cuenta que tenemos oro UI acá en cada rincón, en cada esquina, y por supuesto el trabajo de visibilidad que ustedes tienen es muy importante, es un tremendo compromiso, Ministra. Por otra parte, sabemos que hay demasiadas campañas que ustedes están realizando, también la inauguración de esta recientemente que nosotros agradecemos que tenemos la primicia de poder compartir, y por otra parte, conocer un poquitito cómo se viene desarrollando esa campaña, la campaña de un mejor de visibilización a nivel internacional, Abraza Paraguay, por ejemplo, ¿cómo estamos con eso? Sí, bueno, realmente todo lo que implica mostrar al país, primeramente a los paraguayos, porque primeramente nosotros somos el primer turista que tenemos aquí, y esta pandemia nos enseñó y mostró la oportunidad que tiene cada paraguayo de contribuir con la economía de su país a través de sus desplazamientos. La campaña Abraza Paraguay busca eso, que cada uno de los paraguayos nos sintamos protagonistas de la recuperación de nuestro país. En lo que hace a la visibilidad internacional, Paraguay ha trabajado fuertemente todo lo que tiene que ver con lo digital a nivel internacional y en ese sentido Paraguay, solo para vos, es nuestra campaña que se viene desarrollando a nivel internacional y hablamos de una visibilidad que hemos trabajado en las terminales aeroportuarias. Hablamos del aeropuerto de Tucumán en Panamá, donde tenemos gigantografías referentes a paisajes culturales y naturales de nuestro país, en el aeropuerto de Santiago de Chile, en el aeropuerto de Córdoba, en el aeropuerto de Foz de Iguazú, en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Bueno, hemos trabajado todo lo que tiene que ver con la visibilidad y apuntando por sobre todas las cosas a aquellos que tienen mayor flujo y en el caso de Panamá que es hub para toda la región. También hemos desarrollado presencia en CNN con cortos que iban pasando y que llegó a más de 80 millones de visualizaciones. Entonces, si hablamos de todo lo que significa lo que hemos realizado a nivel internacional, tenemos que hablar por la fuerte apuesta que se ha hecho a lo digital, porque sabemos que eso llega a la mayor cantidad de personas en menor tiempo. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, instando y participando en ferias de turismo, en misiones internacionales, misiones comerciales donde vamos a ir mostrando la oferta y un detalle que quiero destacar, la fuerte alianza con Cancillería Nacional. Hemos trabajado codo a codo, mano a mano, desde el día uno, mostrando la oferta turística de nuestro país a todos nuestros embajadores y cónsules acreditados en el exterior, porque son nuestros brazos largos, son quienes primeramente reciben a aquel visitante que llega hasta ahí y dice ¿qué puedo hacer llegando a tu país? ¿en qué puedo invertir en tu país? Entonces, ellos tienen que tener toda la información, les hacemos llegar los audiovisuales, los materiales impresos, materiales digitales para que puedan tener a mano y de esa manera poder también ayudarnos en esta campaña de posicionamiento de Paraguay a nivel internacional. Totalmente, un trabajo tremendo el que viene realizando por supuesto, a puro pulmón, mucho corazón, mucha energía y por supuesto, amor a nuestro país a cada rincón, a cada centímetro. Sin duda alguna, ministra, nosotros estamos muy orgullosos por todo ese trabajo porque hoy en día podemos decir que el paraguayo está siendo fanático de su país, que en vez de salir al exterior prefiere invertir aquí y conocer más de lo que alguna vez se imaginó. Así que para todas las personas que están del otro lado, bueno, si bien la ministra es el rostro visible, hay un montón de personas que están trabajando, pero ella es la portavoz y también nos consta, digo nos consta porque ustedes del otro lado ven que ella está por todas partes haciendo mucho ruido y mucha algarabía también cuando se da el éxito de realización de campañas y también ese movimiento de personas y por supuesto sabemos que a nivel de turismo interno se generó una revolución, ¿no es así? Así va a ser, va a seguir siendo así, en el verano pasado tuvimos una altísima cantidad de personas desplazándose por el interior del país, la Semana Santa también se demostró con números y bueno, esa fuerza que tenemos que seguir potenciando desde el interior de nuestro país, desde cada ser de cada paraguayo es un desafío que tenemos y vamos a seguir en esa línea, vamos a demostrar a los paraguayos lo lindo que es vivir aquí, que no todo es feo, que muchas veces salir afuera significa arriesgarse y seguimos en pandemia, por lo tanto nosotros sabemos cómo estamos aquí y agradecer al sector privado, ese sector privado que se ha comprometido desde el día uno para la aplicación de las medidas sanitarias, se ha trabajado al interno de cada hotel, de cada posada turística, de cada granja por aplicar y dar a conocer lo que significa tener que seguir trabajando y sobreviviendo en pandemia. Hemos sido acreedores de una distinción destino seguro, cuando estábamos en plena pandemia a nivel internacional nos visibilizaban como país serio aplicando las medidas sanitarias, hemos obtenido esta distinción safe travel que ha sido otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismos a Paraguay, propiciando que visitantes vengan a nuestro país dado que estaban garantizadas las medidas sanitarias. ¿Y qué hizo posible, Nadia? Que pudiéramos nosotros en plena pandemia recibir al Mundial de Patinaje, al Sudamericano de Atletismo, al Sudamericano de Remo y muchas otras competencias deportivas de nivel internacional que se dieron cita en nuestro país en plena pandemia cerrada. Cuando nadie visitaba nosotros estábamos recibiendo atletas para competencias y eso ha permitido una oxigenación económica para los establecimientos gastronómicos, para los establecimientos de alojamiento, porque sabemos que durante dos años el golpe ha sido muy duro para nuestro sector. Pero así también ese compromiso del sector privado ha permitido que podamos ir saliendo y estamos en ese proceso y mostrar nuestro rostro más resiliente de que somos capaces de salir adelante así como también cuando todo estaba cerrado, cuando todo estaba muy duro, nos juntamos, nos sentamos a deliberar qué íbamos a hacer y qué camino íbamos a tomar para poder sobrevivir a esto que se venía. Hoy podemos hablar de un optimismo, hoy podemos hablar ya de un factor esperanzador porque las medidas restrictivas se van levantando a nivel global, las vacunas han avanzado muchísimo, entonces todo esto propicia también un ambiente un poco mejor que como estábamos un año atrás. Esos son los grandes desafíos que seguimos teniendo, vamos a seguir trabajando en consonancia con los demás países propiciando más vuelos regionales que nos permitan fácilmente recibir vuelos del norte argentino, de la zona de Paraná, Brasil, con quienes tenemos mucho flujo de gente que va y viene muchas veces vía terrestre pero tenemos que propiciar tener mayor conectividad y facilidad a la hora de poder recibir a esos visitantes. Y un detalle no menos importante, mucho hemos evolucionado en cuanto a la infraestructura vial y eso hace que hoy desde que salimos de nuestra casa y tomamos ruta 2 podamos ya empezar a disfrutar del paisaje y de las condiciones en las cuales están nuestras rutas. Hablo de la ruta 2 porque realmente ya marca la diferencia, ya se puede disfrutar, buena señalética y esto hace que realmente podamos hablar de un destino que está trabajando por ser competitivo. Sabemos que la ruta 1 también en poco tiempo inician los trabajos y eso va a permitir que realmente sea mucho más fácil llegar a ese destino al cual queremos llegar. Los puentes facilitan muchísimo. Si hablamos de un potencial como lo que tiene la triple frontera, hablar de apenas 50 metros para que se unan ambas partes del puente de la integración uniendo Puerto Presidente Franco con Puerto Meira y facilitar el tránsito y ese flujo que muchas veces no nos permite el puente de la amistad, entonces eso va a permitir que mayor cantidad de visitantes internacionales que ya están en Brasil o en Argentina pueda facilitar para que puedan acceder a nuestro país. Claro, acceder a nuestra cultura, acceder a nuestros productos, acceder a nuestra gente, dar ese respiro a nuestra economía que circule más el dinero y por supuesto eso genere una tranquilidad, una estabilidad y es un trabajo tremendo el que realizan. Así que Ministra, nosotros solamente estamos para decir gracias por el trabajo maravilloso, gracias por mostrar Paraguay, gracias por enseñarnos a nosotros los paraguayos lo hermoso que es vivir acá y darnos cuenta que cada día vamos creciendo, que cada ruta no solamente nos permite conectarnos sino que también te da esa comodidad de poder viajar así como mencionó recientemente hablando un poquitito del gusto que da viajar y mirar ya, bajarnos y poder comprar una rica chipa o de repente una ensalada de frutas o cualquier otro producto artesanal que está enseñando obviamente en la ruta así que más que nada Ministra, sabemos que usted está con demasiadas actividades y bueno, estamos con la campaña de invierno actualmente a disfrutar de esa campaña y sabemos que se vienen más campañas porque dentro de poco vamos a estar hablando de la primavera, el flujo de gente y un montón de cosas más. Es así, muchísimas gracias por esta oportunidad hablar del potencial que tiene nuestro país con los jóvenes, tenemos muchísimos circuitos preparados por ellos gracias al programa Turismo Joven vamos a propiciar que ellos también puedan seguir insertándose en el empleo a través del turismo porque turismo es empleo, turismo genera riqueza para los pueblos en la medida que nosotros vayamos a las ciudades o desde el interior vengan hasta la capital estamos propiciando que más y más personas puedan insertarse en el empleo a raíz de esta pandemia muchos han quedado sin pero ahora pueden volver a insertarse gracias al movimiento que podemos generar nosotros y por otro lado a sentirnos orgullosos porque Paraguay ocupa la presidencia de la Comisión para todas las Américas dentro de la Organización Mundial de Turismo Paraguay fue electo lidera 26 países dentro de lo que significa esta importante organización que es la que dirige y rige las políticas de turismo a nivel mundial Paraguay ha obtenido esto es un logro de cada uno de los paraguayos de cada uno de los técnicos que trabajan en este sector y vaya para cada uno de ellos mis felicitaciones por el ahínco y el trabajo que nos ha tocado llevar adelante en estos duros años de pandemia totalmente duros años pero bueno ahora estamos empezando a ver las pequeñas sonrisas luego del arduo trabajo que se estuvo realizando y vamos a seguir creciendo ministra y vamos a seguir molestándola porque sabemos que hay demasiado que hablar en materia de turismo y con todo ese trabajo que usted viene realizando bueno no dudo que tengamos que molestarla en breve para las próximas campañas que sabemos que están en el laboratorio sabemos que se están redactando que se están preparando y bueno dentro de poco ya vamos a estar hablando de una próxima así que les deseamos el mayor de los éxitos gracias por estar nuevamente con nosotros le esperamos esta de su casa muchas gracias muy amable gracias por este espacio estuvo muy amenamente conversando con nosotras bueno nosotros digo bien la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo Sofía Montiel hablándonos acerca de una campaña maravillosa la de invierno y por supuesto comentándonos todo ese trabajo genial que vienen realizando para poder dar visibilidad a cada departamento también hablándonos de un montón de novedades y esa fuerza que tenemos en el turismo en el turismo religioso y bueno ya saben ingresen a la página de la Senatur para poder tener más información y de esta manera nosotros nos vamos a un pequeño corte a la vuelta continuamos con mucho más del rotativo 5 días edición jueves jueves 7 de julio del año 2022 resumen del editorial 5 días un futuro mejor es posible muchas veces más de lo que quisiéramos la onda negra de la decepción y la desesperanza intenta coparnos y ganarnos la partida pero con cada versión del premio empleadores del año renace nuestro convencimiento de que un futuro mejor es posible que el paraguay emprendedor y transparente que buscamos depende de nuestra voluntad de incorporarnos al cambio y a la innovación de la mano de una economía formal y abierta al mundo la versión completa de este editorial en www.cincodias.com.py esta es una copa mundial es una competencia mundial para emprendedores como usted ve también las oportunidades por una parte y los desafíos dentro del sector nacional este tipo de concursos a nivel mundial demuestra que nuestros emprendedores locales están tan igual o similares que cualquier otro emprendedor del mundo o sea tenemos una empresa en Alemania una empresa en área saudita que tiene el